Bueno y continuando con el tema, información a medias y la actitud en los procedimientos fue lo que trascendió hoy en la vista pública de la comisión del Senado que investiga precisamente el manejo del brote bacteriano en el hospital de Carolina. Nadecha Karina González, con detalles. La enfermera encargada del control de infecciones en el hospital de la UPR en Carolina no pudo proveer las cifras de las personas infectadas y colonizadas con la bacteria Acinetobacter baumani en el 2012, a pesar de que el brote inició en junio de ese año. No fue hasta que cuatro pacientes se infectaron en forma consecutiva en febrero del 2013 que le notificó al departamento de salud. Yo responsablemente recorté los casos, yo responsablemente seguí las directrices, yo responsablemente cuando se me asignó que había que tomar cultivos rectales, cultivos de boca, todo, todo lo que ellos me dijeron que yo hiciera, yo responsablemente lo incorporé dentro del programa de control de infecciones. A pesar de que en marzo se estableció la vigilancia en la unidad de cuidado intensivo, no fue hasta abril o mayo que se le solicitó verbalmente a la compañía North Janitorial Services, encargada del mantenimiento del hospital, que reforzara sus labores. Básicamente es reforzar y evaluar lo mismo que estamos haciendo, el trabajo que estamos haciendo, asegurando que estemos haciendo lo correcto. Aunque se alega que todos los protocolos implantaron, las infecciones y colonizaciones continuaron, siendo junio el mes más crítico, al reportarse siete infecciones y cinco muertes en cuidado intensivo. Es entonces que dicha sala se cierra, pero para remodelarla. La interrogante que hay que contestar es si la compañía de limpieza asegura que siguió el protocolo y la administración afirma que cumplió con su responsabilidad, ¿por qué no se controló el brote? A todas luces, alguien saltó el proceso. En seis meses no aprendieron a lavarse las manos, o sea, no quiero llegar al ridículo, pero la realidad es que no hubo consecuencias por no hacer. No se siguió el protocolo de limpieza y se siguieron contagiando pacientes. No se siguió el protocolo de limpieza y nadie asumió una responsabilidad o recibió una sanción o una amonestación o un despido o una revocación de permiso de licencia por no actuar. Dalmau afirmó que hay que adjudicar responsabilidades por las 32 muertes registradas. A la vista pública también fue citada la ex epidemióloga del Estado, la doctora Aide García, pero a través de una comunicación electrónica señaló que no asistiría porque no se le notificó con cinco días de anticipación, haciendo alusión a un reglamento que en este caso no aplica. Yo espero que este correo electrónico no sea una excusa para dilatar los procesos de esta comisión. Y si así lo entendiéramos, vamos a utilizar todos los medios, incluyendo los tribunales, para que comparezca. Las visas públicas continuarán el próximo martes con las ponencias de otros funcionarios del hospital. Para Telenoticias, Joaquín Montemoinho y Nadeja Karina González.